¿Qué es la radiografía? Cuando hemos ocurrido cuatro años, estamos frente a una homartrosis primaria rápidamente progresiva con una disfunción del manguito secundaria. Bueno, dada el contexto clínico, decidimos implantar una artroplastia invertida de hombro. El modelo fue delta 3 desde Puebla y la radiografía superior es el control posoperatorio inmediato. Ahí ya podemos predecir que esto puede no ir bien. No hay una aplicación y medilización de la metaglena con respecto a la superficie de la glena, debido a que había un mal de estos óseos y a que era una glenica y que habría la duda de un posible til superior. Bueno, efectivamente, pasado ni un año de evolución, la enferma consulta de nuevo con una homargia progresiva e invalidante. A la radiografía de abajo vemos como efectivamente hay un aflojamiento del componente glenoideo. El planteamiento inicial sería sustituir la metaglena por una de revisión, pero el problema es que este modelo delta 3 no disponía de una metaglena de revisión, con lo cual, debido a incompatibilidad de la modularidad, se tuvo que extraer todo, tanto el vástago como el componente glenoideo. Bueno, como veis hubo invencia, hubo una fractura de todo el tercio proximal de la diáfisis humeral, que, bueno, pues hubo que solventar con un vástago de revisión largo, cementado, y la metaglena se implantó con un halo injerto, que, bueno, al principio quedó bastante bien. La glenosfera era de 44 milímetros de diámetros de polietileno y, bueno, pues aquí vemos el control 2009, cómo sigue estando todo bien y, de hecho, a pesar de la cementación, pues esa fractura de tercio proximal de húmero incluso consolida, ¿no? Actualmente la paciente está, pues, asintomática con respecto a dolor y con una exploración física, bueno, aunque no tiene rotaciones, pero la adducción supera los 150 grados, ¿vale? Este es el caso clínico que acaba aquí y comento el segundo. Es un varón de 72 años que consulta en 2012 por una alusación ante el inferior de hombro. Fue reducida de forma cerrada sin incidencia, sin dado de alta. Bueno, si veis aquí en la radiografía de abajo, aquí en la radiografía de control, pues pasó de esa percibida una fractura de troquíter que, además, estaba desplazada y fue lo que hizo que el paciente consultara a menos del año de evolución por dolor y una limitación en función importante con una reducción de 40 grados, una rotación externa inexistente y una rotación interna de 20 grados. Bueno, se realizó un TAC para valorar el caso y vemos como esa pastilla de troquíter está encendida, está en el puloacromial y es el causante de todo de la clínica del paciente. Se decide hacer una osteosíntesis secundaria, ¿vale?, con una doble hilera, dos arpones en el lecho y una trinchera con dos túneles en el lecho. La cirugía fue bien, pero, sin embargo, el paciente, francamente, no fue bien. Bien, pasado un año, el paciente seguía con dolor y con impotencia funcional bastante importante. Entonces, realizamos un nuevo TAC. Esto es al año de la cirugía y vemos, bueno, que los implantes están bien posicionados, pero, sin embargo, se produce un desplazamiento secundario de esa pastilla de troquíter y, de nuevo, está encendida y es el causante del problema que tiene el enfermo. Bueno, este paciente se operó ayer, lo operó el doctor Mora, y se implantó una artroplastia invertida de hombro, modelo comprehensive de Biomed. Y, bueno, en principio, ya veremos la evolución. La cirugía fue bien y, bueno, pues ya contaremos otro... Sí, esta mañana estaba muy bien. Ya veremos cómo sigue, ¿vale? Y, nada, pues ya, gracias. Gracias. Y, bueno, pues ya, gracias. Ahora, ¿alguna pregunta o algo? Vale, gracias. A esa fractura de troquíter, de nuevo, evolución, y hubiese hecho uno o dos años, porque no es de eso, no es de eso. A esa fractura de troquíter, de nuevo, evolución, con un hombro pseudoparalítico, prácticamente, ¿tenía algo, de hecho, algo diferente, intentar la reinserción ósea de entrada? Doctor Torre, doctor Mora. ¿No sabéis? ¿Por qué planteáis? Era 72 años, creo que es. Sí, sí. 72, un año de evolución. ¿Hay papel para intentar esta síntesis o directamente? ¿Esto era una inversión? ¿Vas a jugar a jugar? No, por favor, da igual. La mayoría que yo tengo con las fracturas de troquíter es entre mala y muy mala. Y si pretendes hacer algo pasadas las tres semanas, para mí ya no es un... Antes menos que... Creo que una reinserción dentro de las tres semanas de una gran pastilla ósea, que teóricamente tiene muy buen pronóstico, puedes llegar a tener una fragmentación. Ahí sí que hay osteolisis, en otros casos, se va. Es decir, la fractura de troquíter que tú sintetizas ya es un problema. A un año, me parece que... Bueno, en un paciente más joven probablemente es lo que hay que hacer y hay que intentarlo. En un paciente de 72 años, vosotros lo conseguisteis y si lo llevasteis a su sitio, bueno, me parece bien. Pero yo la experiencia que tengo, no sé si hubiera intentado hacer una síntesis. Exacto. El problema es que si tiene 45 años, tienes que hacerlo aunque te parezca que probablemente no vaya a ir bien, ¿no? Pero probablemente, con la experiencia que yo tengo de los troquíter, quizá no hubiera hecho directamente la invertida. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Un troquíter con un año de burlón con la retracción del Supra, llevarlo a su sitio es misión imposible. Mucho resecarlo para no verlo y hacerle algo así. Intentar sintetizar o conseguir sintetizar eso, ya, ya. Yo lo veo muy complicado. Sí. ¿Y tener la protección invertida? Que lo tuvimos todo. Pero la verdad es que el troquíter se redujo muy bien, le hicimos una doble hilera, no le hicimos nada en la pastilla ósea y quedó muy bien apuesto. Y, de hecho, al principio, el paciente llegó a movilizar, llegó a tener 90 grados de elevación, pero lo perdió, pues. Yo no lo repetiría, tampoco, ¿eh? ¿Hubiera sido diferente si se hace la resección del fragmento y se intenta arranclar solo el Supra o hubiera sido igual de inútil igual, no? Es que, sí, las franquitas de manquito ya son elevadas, es un arrancamiento del troquíter. Yo alguna vez he hecho una invertida por una fractura con el troquíter ya abulsionado y simplemente el carácter localizarlo y sacionarlo para encargarlo es difícil. Otro, lo veo muy bien. ¿Una pregunta, comentario más? ¿Puedo hacer un plano? Quisiera preguntarle al grupo de expertos si hay algún papel para las megaprótesis tipo tumoral como hacemos a veces en casos desesperados de pérdida ósea de cómo aproximar las plásticas de cadera. El grupo de expertos está incluyendo. Yo soy suizo, no me llamo Bloch, hago generalmente este tipo de cirugía. Yo creo que el compañero que antes ha hablado ya ha presentado las proteínas tumorales, ha presentado unos casos muy interesantes. Yo creo que ellos probablemente tengan más experiencia que nosotros. lo que sí está claro es que intentamos siempre preservar la zona metafisaria. No preservamos la zona metafisaria, intentamos hacer las plastias, pero ya cuando hay un déficitoso y importante, bueno, yo creo que entonces ya es salvamento. Una cosa es intentar reparar y otra cosa es salvar el extremidad. Al momento que haces un salvamento de la extremidad, las soluciones son las proteínas tumorales y aquí ya hay gente que tenga más experiencia, es la que quizá pueda hablar, porque yo creo que no tiene nada que ver. Mientras tenemos arterio superior de húmero o tenemos zona metafisaria, ¿cuándo vamos a salvar? Yo creo que el compañero no se está. Aquí lo tenemos, yo creo que es el que nos puede dar su opinión. Sí, existe la opción. Al final lo que obtenemos es una radiografía muy bonita con una movilidad muy limitada. Los pacientes oncológicos son pacientes muy agradecidos porque lo que les quitamos es un tumor. Entonces tienen una habilidad para la rehabilitación y una recuperación funcional. Vamos a obtener en un paciente que haya sido un salvamento de tres cirugías que generalmente son las que llevan antes de que pongamos una proteína. Por lo cual ha resultado a veces un poco impausto. Pero bueno, es la opción. De hecho, en el caso que habéis presentado, es una opción. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Bueno, buena hora, yo creo. Ahora es por concluir las jornadas. Nos vamos a agradecer. Mi nombre es el de mis compañeros. Primero a los ponentes por haber venido. La mayoría de responder y venir a Murcia, que a veces cuesta mucho. A todos los asistentes y a las casas comerciales que aunque sean tiempos de dificultad, siempre colaboran y gracias a ellas se puede hacer todo esto. Gracias por venir. Esperamos que el año que viene se repita. Y ahora si vamos a ir a Rima, nos vamos a hacer una cervecita y hablamos un poquito. Gracias a todos. Gracias.